La palabra cuautla proviene del náhuatl cuauitlán, que significa donde abundan las águilas. Su plaza mayor está compuesta del antiguo atrio del templo y convento de Santiago Apóstol. Solo una parte del mismo se conserva con bardeado de herrería en donde se ubica la iglesia. La fachada es un rectángulo que tiene cuatro elementos, donde la portada es de estilo neoclásico con dos cuerpos, en donde el primero es un arco de medio punto enmarcado en pilastras lisas y el segundo es la ventana del coro, también enmarcado en el mismo tipo de pilastras. Los dos cuerpos rematan con unos adornos triangulares. En la parte superior un remate de cantera que al centro tiene una hornacina con una imagen y a los lados, en la parte superior, una balaustrada. Las dos torres se asientan sobre la fachada y de ahí se desprenden tres cuerpos escalonados que rematan en una cúpula.